¿Cómo se forman las estelas de condensación de los aviones? Bueno, es un tema, ahora veremos por qué es polémico, de momento nos situamos en un avión a 10.000 metros de articulación, que los cicaturas son tremendamente frías a esa altura, pero lo importante es lo que ocurra en los motores. Ya saben que, al igual que un automóvil, lo que hace es utilizar hidrocarburos. Carburos significa que es hidrógeno y carbono. Esto es una pequeña clase de química, carbono que reacciona por el oxígeno, y en la atmósfera lo que hace es formar dióxido de carbono, los águiles son los radios contaminantes de dióxido de carbono, a veces no los tenemos en cuenta, pero sí colaboran al calentamiento de la atmósfera. Pero lo importante es lo que ocurre con el hidrógeno. El hidrógeno también se combina con el oxígeno y lo que hace es formar vapor de agua, no su motor. O sea que muy caliente se hace forma de vapor de agua, esa agua se transforma de vapor. Lo que ocurre, vemos al siguiente panel, es que claro, como sale en forma de vapor de agua, no se ve. Si tenemos una olla en casa estéril, pues prácticamente no lo vemos. Por lo tanto, hemos dicho que el motor sale de oro, no se ve carbono y agua en forma de vapor de agua. ¿Y qué pasa con ese vapor de agua? Que con las temperaturas que hay alrededor, que son tan frías, pues se congela y forma cristales de hielo. Por lo tanto, las estelas de condensación lo que hacen es estar formadas con cristales de hielo. De hecho, si algún día pueden, verán, como al ver una estela de condensación, no aparece justo detrás del motor, sino que tiene un margen, que es el margen que necesita el vapor de agua para enfriarse y formar estos cristales de condensación. Por eso siempre hay una separación. Eso sería. Y a partir de ahí, cuando están formadas, pues ya depende de las condiciones y de las temperaturas. Si hay viento, se hará de desaparecerlas y separarlas. No va a estar mucho. Depende de las temperaturas. Por eso hay estelas de condensación que a veces se aguanta mucho tiempo o a veces que no. Esa sería la teoría, la que nosotros creemos, porque está razonada. Ya sabéis que esto es de las estelas de condensación. Hay muchas conspiraciones sobre si son estelas químicas o nos estarán sembrados. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedo poner esto en YouTube? ¿Qué pasa con el video ahora mismo? Oh, God, no video right now. Es como que se ha estrellado en el topo de sus wings. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!